Hay tantos productos virales dando vuelta que siento que ya hoy en día es muy difícil poder distinguir cuál vale la pena comprar de cuál no. No te preocupes, yo te resuelvo la vida. Bienvenidos a Probando Bolu Compras. Arranquemos ya con esa intro. Ya que estamos con un video de Bolu Compras, miren que prendí, las luces LED que compré en otro video de Bolu Compras. Una libra había salido esto. Re bien. Y la puse en azul. Próximo video la pongo en verde. No sé si vamos cambiando de colores. Un dólar. Bueno, una libra. Un dólar con 50. Para hacer bien la conversión. Chicos, la primera Bolu Compras que vamos a estar probando es este video que vi en TikTok de una cubetera de silicona que tiene 372.000 likes. ¿Qué me estás contando? Que es una cubetera de silicona que básicamente en el video tira el agua, aprieta y te escupe los hielitos ahí adentro. No entiendo por qué esto tiene tantos likes ni cómo esto me va a cambiar la vida. Es rara igual. Nunca vi una cubetera así. No deja de ser una cubetera. Pero bueno, la compré. Tipo, la compré. Solo que me llegó la versión mini porque es que... No sé si estoy viendo el video. No son las mismas cosas. ¿Qué es esto? ¿Qué compré? Ya arrancamos mal. No puede ser. Es de silicona. Pero... Pero re chiquita. Vamos a ver de qué se trata esto. Es realmente de silicona. Y... Uy, ¿cómo se abre esto? Ayuda. Ah, ok. Ah, ok. Creo que el que yo compré no es como el del video. Pero bueno, ¿por qué lo estoy dando vuelta? No lo sé, pero son cuadraditos chiquititos. Vamos a probarlo. Bueno. Le voy a pegar una enjuagada y voy a tirarle el agua. No estaría entendiendo muy bien cuánta agua hay que tirar. Tal vez hasta la mitad. Estamos bien. Y esto hay que ponerlo adentro. Ok, creo que le puedo poner más agua. Porque veo que por acá todavía no llegó. Así que le voy a tirar más agua. Uy, 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 uy. It's gonna overflow. Uy, no. Fue un montón. Chicos, fue un montón. Bueno, ya fue. Es agua. Es agua. Ah. Lo voy a tratar de enganchar. Estoy haciendo un quilombo. La verdad que para hacer bien esto es un quilombo. Un quilombo. Y esto sí me lo voy a llevar al preset. Y lo veo mañana para ver qué es lo que salió de todo esto. ¿Saben qué? Siento que el agua como que me está empujando la tapa para arriba. Pero bueno. Como es silicona creo que ahí enganchó. Aguas. Aguas, aguas. Acabo de sacar la guilera del freezer. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué está eso así? ¿Vieron que yo lo metí cerrado? Yo les dije que el agua estaba empujando para arriba la tapa. Que yo se lo dije. Yo lo dije. Está como... Tiene un quiste. Tengo miedo. Ay no, les juro que ya me la veo mal. ¿Cómo se hace? Porque esto se saca así, ¿no? Esto no sale. Está pegado. Está pegado. ¿Cómo se usa esto? Porque esto como que hay que sacarlo y ahora como... ¡Plic! ¿Apretar? No sé, lo dejo un ratito pero se me va a descongelar el hielo. No, está re pegado. Tal vez esto es al revés. Como que no se saca esto. Se saca lo otro. No, esto hay que sacarlo y apretar. Yo quiero sacarlo y apretar. Bueno, le acabo de tirar un poco de agua caliente. Ahí está. Era tirar un poquito de agua caliente en el medio. ¡Wiii! Ahí salió. ¡Ay, chicos! Claro, no ven, se me formó un bloque gigante de agua. Porque como que el agua... ¡Ay, no! Bueno, tal vez tenemos algunos cubitos chiquititos. Voy a apretar a la cuenta de uno, dos y... Yo me voy a tomar el mejor vaso de coca. Tengo que probar este hielo. ¡Uh! ¡Ay, bueno! Quedaron lindos. Quedaron todos cuadraditos. El único problema es en serio la base. Primero, mucho quilombo para lo que es. Segundo, ¿cómo saco el bloque de hielo acá? No tengo ni idea. ¡Uy, está re pegado! No, esto no funciona. ¡Uy, mirá! Acabo de hacer un iglú. Hice un iglú sin querer. ¡Uy! Me voy a romper un dedo. ¡Ah! ¿Por qué las cosas que son sencillas en este canal nunca salen? Ahí está. ¡Che! ¡Quedó re fachero! ¡Quedó re fachero! ¡Ay, boludo! Quedó re fachero. Solo que no sé qué hacer con esto. Quedando fachera, ¿no? Queda facherita. Me estoy cagando de frío. Pero estos hielitos quedaron así. Quedaron bien. ¿La volvería a comprar? Pues no, mi cielo, no. Me encantaría decir que esto es una genialidad de la ciencia. Pero es que no. Así que no, no la volvería a comprar. No gasten su plata en esto. No vale la pena. Fuimos estafados por el mundo del internet. Ah, por cierto, estoy probando una nueva coca de limón. Que tampoco fuimos estafados. No vale la pena. ASMR. Yo tengo un sueño frustrado con el ASMR. Realmente es mi sueño hacer videos de ASMR que me salgan bien. No, no lo compré. No vale la pena. Puedo comprar una hielera normal. Las de plástico. Las que tiene todo el mundo. La siguiente Bolu Compra salió de un video que tiene 29 millones de vistas. Hablame de viral con este producto. Esto es un montón. Y básicamente es un esmalte que es como semicurado. O sea, en realidad es un sticker. Que se lo pega en la uña y como viene semicurado y es de gel, lo cura con la máquina. Esa para hacer el esmalte en gel y la luz ultravioleta. Creo que es ultravioleta. A chequear. Que alguien lo deje en los comentarios. Y se le endurece. Chicos, que se endurece. Que es un sticker que se endurece. Y supuestamente tú duras semanas. Es más barato que hacerse las uñas en gel. Es como mucho más fácil y más prolijo. De que te quede todo perfecto. Porque puedes hacer desastres. Cuando te la estás pintando vos en tu casa. Estoy como entusiasmadísima. Encima vi un montón de videos de gente diciendo que este producto no funciona. Y que no queda. Y que no se endurece. Y que en realidad es como una estafa. Entonces dije, bueno, la única manera de ver si esto funciona es comprando el producto y poniéndolo a prueba. Así que lo compré. Acá. Es esto de acá. Vino como re cheto. En una cajita. Dice semi cured UV nails. Acá están todas las instrucciones. Así que yo tratando de hacer ASMR que no me sale. Pero bueno, vamos a ver si esto funciona. Esto es lo que viene en la cajita. Básicamente viene un cosito oscuro. Que creo que acá adentro está el esmalte. Y después una lima. Y un palito. Yo ya me saqué el esmalte. Ya medio que las deshidrate un poco para que se adhieran bien. Mis uñas están en las últimas. Y vamos a pasar a abrir esto. Así que. A ver cómo es el esmalte también. Yo no sé si ustedes entienden lo lindo que es esto. Y cómo brilla. Chicos, esto es muy hermoso. Siento que la cámara no le hace justicia porque esto brilla un montón. O sea, realmente brilla un montón. Estoy muy emocionada. Esto es muy lindo. Y son como duritas. O sea, no sé si duritas, pero son como gruesitas. Vamos a arrancar por el dedo chiquitito. Así que voy a sacar ahí. Bueno, lo corté a la mitad porque mis uñas son minis. Y siento que tipo con un mismo voy a hacer dos dedos. Acá ratoneándola siempre. Le voy a sacar como este gel. Va el plastiquito. Voy a apretar. Vamos a más o menos moldear. Es rarísima la textura. Es realmente muy, pero muy rara. Y bueno, lo que voy a hacer es ponerla en la máquina. A ver. Ay, qué raro que me está quedando. Lo voy a poner en la máquina. A ver qué es lo que sale. Bueno, ahí va. Y ahora, esperar. Tres días después. Estamos preparados. Esto ya terminó. Ah, está duro. Duro, duro. O sea, está duro, pero hasta ahí. No está súper duro. Siento que lo puedo dejar otro minuto más. Pero está duro. O sea, ahí, chicos, funcionó. Banquen que lo voy a dejar un minuto más. Estamos teniendo un problema. Pues está quedando durito, pero no está quedando igual de duro que en el video este de TikTok. Pero bueno, lo que voy a hacer es cortar el excedente. Ahí. Yo voy a seguir haciendo esto con todas las uñas. Después lo voy a volver a mandar a la máquina por un poquito más de tiempo y les muestro cómo queda. Chicos, esto funciona. O sea, realmente funciona. Solo que hay que curarlo por dos minutos en vez de 60 segundos como te pone ahí. Está re duro. Él me dice estas uñas, tengo que cortar el excedente, pero esto funciona. Y ahora voy a poner esta mano. Tiene un descontrol igual. No es tan sencillo que te quede prolijo. No puedo creer que sí funciona. O sea, todos esos videos que decían que esto no se endurecía son falsos. Esto me quedó así. ¿Qué opinamos? Chicos, a mí me gusta. Lo que no sé es cuánto va a durar con la uña. Si me va a durar un día o dos semanas. Tampoco, o sea, es lo suficientemente duro como para que quieren hacerse las uñas largas. Como que no. Esto es un sticker que sí se endurece. Siento que queda copado porque están como más prolijas de lo que me quedaría a mí. Pero bueno, vamos a ver cuánto dura y si se me engancha el pelo. Que eso siempre me pasa con los stickers. Pero por funcionar, funciona. Realmente es algo que volvería a comprar, ¿eh? Como que me quedaron re prolijas. Ojalá duren mucho tiempo. Pero están re divertidas. El siguiente producto lo compré literal de TikTok. Del TikTok yo primera vez que uso la aplicación para comprar algo. La verdad que reviene, ¿eh? 10 de 10. O sea, lo pedí. Me llegó a la semana y fue rapidísimo. Y al parecer si no me gusta lo puedo devolver a chequear. No sé si en Argentina le aparecen estos TikToks a ustedes o en su país. Acá todo el mundo está tratando de vender esta luz. Y con unos videos que te caes de culo. Con millones de vistas. Tipo, chicos, 5 millones de vistas. Tienen algunos. Cualquier cantidad de likes. 900 mil likes. Nada. Todo el mundo está usando esta luz. Que es como que tiene un clip. Vos la podés conectar al teléfono. Ni siquiera conectar. O sea, la enganchas al teléfono. Y quedás como una diosa fan fatal. Que la gente va a decir, guau, mirá lo que es tu piel. Mirá lo que es esa iluminación. Y es esta lucecita que salió re barata. Esa es la otra. Es re barata. Yo se la compré. Tenía que probarla. O sea, es que literal todos los días entro a mi TikTok. Y todo el mundo está usando esta luz. Me la vendieron. Me influenciaron. Acá estoy. Y mirá lo que le hace a esta chica. Si yo no quedo así, voy a estar desilusionada. Eso me viene a la siguiente volucompra. Porque vamos a estar probando dos al mismo tiempo. Que también compré por TikTok Shop. Estoy revolucionada. On fire. TikTok toma mi dinero. El primer video que me apareció de esta volucompra es de este chico. Tiene 4.6 millones de vistas. Y es básicamente un sticker que lo pegas atrás del teléfono. Y eso hace que vos puedas pegar el teléfono a cualquier superficie. O sea, a la ventana, a un espejo, al avión. Por ejemplo, si estás filmando en el avión. Cosa que a veces yo quiero filmar en el avión y no sé cómo poner. Lo podés pegar ahí a la pantallita del avión. Lo podés pegar a donde quieras. A la ventana del avión. Si querés hacer un timelapse del despegue y el aterrizaje. Yo te estoy tirando ideas. Me empezaron también a aparecer. Creo que TikTok, o sea, el algoritmo es muy bueno. Porque una vez que le dejás like a algo, cagaste. Y claro, me empezaron a aparecer estos videos de chicas grabando. Pegándolo en las filtrineras. O sea, en la calle ahí. Lo podés pegar a donde quieras. También me aparecieron videos de gente quejándose que el teléfono se cae. O sea, como que succiona, pero no succiona. También como para sostener el peso del teléfono. Entonces, bueno, nada. Lo quise comprar. Me ha visto esta chica. O sea, lo pega. Y va paseando por toda la casa. Y lo va pegando por todos lados. Yo quiero cereza. Literal, quiero cereza. Para los que me siguen en mi canal de vlogs, cabaron. Ya no hay vuelta atrás si esto funciona. Y no soy muy fan. Este es el paquete que me llegó de TikTok. Vamos a abrirlo y ver qué onda. Ok. Es re chiquito. Chicos, es re chiquito. Es realmente mini. Ay, no, 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 no. Y después por acá tenemos la luz. Así que vamos a abrir esto. Claro, todo es re chiquito. O sea, entiendo que es para el teléfono, pero se... Ah, pará igual. Esto fue re barato. Ah, no, 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 no. Qué pro. Chicos, qué pro. Viene con un montón de cositas. Pensé que no iba a venir nada. Ah, está viendo con un manual. Me está jodiendo. Esto es tan difícil de usar que viene con un manual. Tenemos acá la luz. Está buena. Estoy sorprendida. O sea, realmente estoy sorprendida. Marca a chequear. No tiene marca. Viene con accesorios y todo lo que se necesita para engancharla. Así que lo que voy a hacer es armar todo y vuelvo. Definitivamente esto se carga, lo cual está buenísimo. Y después necesitamos el teléfono. Entonces esto hay que agarrarlo al teléfono. ¿Y saben qué voy a hacer? Voy a prender el teléfono y voy a filmar con el teléfono y vamos a ver cómo se ve. Plot twist. Iba a probarla y... No tiene batería. Estoy con el teléfono. No tiene batería. Bueno, voy a cargarla y vamos a ver. ¿Están preparados? He vuelto a la cuenta de uno, a la cuenta de dos. Y... Ah, por cierto, estaba cargado. Chicos, de repente vi que atrás te pone cuánta carga tiene y estaba cargado. Así que, no sé, voy a presionar. Ahí prendió. ¿Funciona esto? Estoy más glamorosa. Estoy como en los TikTok. ¿Sí? Ay, me estoy quedando. Sí. Muño, qué difícil. Como que no la puedo ver porque me quedo ciego. Ahora voy a apagar las luces igual y vamos a probar sin las luces prendidas. Se puede bajar. Se puede subir. Ahí está el mango. Olis. Creo que se le puede cambiar la temperatura. Me estoy quedando ríe. Ahí está. Ahí está fría. Creo que cálida es mejor. Ahí está cálida. Me fui al Caribe y he vuelto. Y después... Ayuda. Y ahí está con las dos mezcladas. Tipo... Voy a apagar las luces. Igualo. Che, puede ser. ¿Qué opinas? Siento que me hace la piel divina. Chicos, me gusta. Ay, por favor. ¿Podrán? Parece que tengo puesto un filtro o algo. Como que me gusta, pero es que en los videos se veía como más potente. Yo no sé si esto es tan... Ay, igual me estoy quedando así. Creo que funciona. No sé si... O sea, no la puedo usar para grabar los videos para YouTube. Pero si quiero grabar algo acá en el teléfono, va. Y siento que tal vez en la calle. A ver. Chicos. Chicos en la calle. O sea, para sacar fotos... Chicos. Esto re funciona. Comprensela. No tengo el link porque la compré por TikTok y no tiene marca. Esto es espectacular. Mirá lo rosa que me hace el pelo esta luz. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Ese youtuber no va a seguir con el video. Se quedó acá. Pero tuve que tocar la luz. Bueno, lo que voy a hacer es pegarlo. Vamos a ver cuánto aguanta. Realmente es muy chiquito. O sea, yo no sé si esto va a aguantar el peso de mi teléfono. Vamos a despegar acá. Uy. Tuki. Ahí en el medio. Bueno, y esto ya está. Ahora le podemos pegar a cosas. ¿A qué se lo podemos pegar? Me parece re divertido, voy a jugar con esto No sé que no es para jugar, pero... ¡Qué divertido! Buenos días, estamos preparados para ver si esto funciona Que ayer no lo quise probar porque no había mucha luz Lo voy a pegar en la ventana ¿Se agarró? Chabón ¿Qué? Se cae, se cae A ver, vamos a la otra ventana Bueno, creo que quedó Tengo miedo que se caiga Ahí lo pegué bien ¿Se cae? Chicos, siento que se está despegando Siento que está... ¡Ah! ¡Ah! No funciona ¿Saben cuál es el problema? O esto es lo que yo creo Que la cámara, como sobresale Esto no sobresale tanto Entonces no llega a pegar bien Porque toca la cámara Como que estas sopapas deberían ser más grandes No funciona Esto fue una terrible boluca... ¡Ay no! Yo miré que funcionara Vamos a ver cuánto tarda en caerse Puse un video mío Para que no salte copyright Lo quiero apretar del medio Porque tal vez lo está apretando en los costados Ya que estamos, anda a suscribirte al canal ¡Uy! No funciona Chicos, no funciona Esto se me va a romper Yo sigo intentando cosas La despegué y ahora la pegué una funda Igual la funda tiene RGB No sé si ven ahí Entonces como que no sé si va a funcionar Realmente espero que esto funcione Voy a meter a preparar mi mate Ok Ay chicos, siento que he pegado mucho mejor Vamos a ver cuánto tarda en despegarse Mientras tanto Yo Bueno, espero acá el mate Tengo miedo Igual le... ¡Ay! Vale No funciona No lo compré No gasté plata Bueno chicos Eso fue todo Espero que les haya gustado el video No olviden de suscribirse al canal De dejarle like Y los espero en el próximo ¡Chau chau! Chau 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 Chau